El Instituto de Crédito Oficial ha comunicado oficialmente al Ayuntamiento de Estepona que le denegaría un préstamo para pagar deudas con los proveedores debido a la deuda que mantiene con la Tesorería General de la Seguridad Social. El Teniente de Alcalde y responsable del área económica, Manuel Aguilar, ha recordado que fue el anterior equipo de gobierno el que rompió el plan de pagos con la Seguridad Social a dejar de pagar la deuda en octubre de 2010. Además, no dejó liquidez suficiente para reconducir la situación, por lo que el Ayuntamiento no podrá cerrar un nuevo acuerdo con la Seguridad Social hasta el año que viene. Aguilar ha criticado que sea precisamente el PSOE el que pide un acuerdo con el ICO, creando confusión entre los empresarios y cuando ha sido el causante de que no se puedan solicitar estas ayudas. Lo que no puede plantear nunca la opción es que el mismo que los cobra y se los gasta, lo que pida es que se reponga. Usted no pida que se reponga, usted lo que tenía que haber hecho era no haberse lo gastado, que era lo lógico en cualquier planteamiento. El aprovechamiento urbanístico, si tenía alguna duda de que el aprovechamiento urbanístico no era susceptible a apropiación por parte del Ayuntamiento, lo que debería haber hecho es o no haberlo recaudado o si lo recaudas no te los gastes. Pero lo que no es lógico es que tú recaudes los aprovechamientos, te los gastes y ahora pidas que se repongan. Lo mismo con el convenio urbanístico y algo parecido con las subvenciones. Y ya la cuarta pata es el fondo ICO, una moción presentada para llevar a pleno la petición de los fondos ICO cuando él es el causante, él y su gobierno son los causantes de que no se pueda acceder a esos fondos ICO. El Ayuntamiento de Estepona debe unos 100 millones de euros a empresas y proveedores. En el caso de poder optar a las subvenciones del Instituto de Crédito Oficial, podría solicitar 2 millones y medio de euros, que no serían suficientes para revitalizar la economía local. Esos 2 millones y medio de euros por el orden de prelación implica que solamente se podría pagar la deuda contraída con proveedores del año 91-95. Creemos realmente que aunque se pudiera pedir estos fondos ICO, el hecho de encaminar ese dinero y ese problema financiero para el año que viene a la deuda del año 91-95, realmente había poca revitalización en el comercio de Estepona. La deuda de las arcas municipales con la seguridad social asciende a 41 millones. de euros, lo que impide al consistorio recibir transferencias de la participación en los ingresos del Estado. Estos fondos constituyen el aval que exige el ICO para conceder estos préstamos.